Rosavento Ciudad Maya Rosavento Ciudad Maya es un desarrollo residencial autosustentable, ubicado al norte de Mérida. Un concepto de ciudad con amenidades dentro del desarrollo, como escuelas, hospitales, comercios y sitios turísticos en la periferia. Rosavento Ciudad Maya está respaldada por la desarrolladora inmobiliaria Grupo AXEDA, una empresa joven conformada por un equipo de profesionales en el ramo inmobiliario que busca brindar calidad de vida, tiene bienestar y crecimiento. El desarrollo cuenta con una superficie total de 180 hectáreas, de las cuales se han considerado 18 para áreas verdes. Los terrenos van desde los 140 a los 600 metros cuadrados, divididos en clústeres que cada uno se incluyen como mínimo 160 lotes. Si vives en Rosavento Ciudad Maya, vives en el paraíso. ¿Por qué? El desarrollo está perfectamente ubicado en la zona norte de Mérida, una de las zonas de mayor plusvalía, con la ubicación ideal para disfrutar de atractivos turísticos, pues se encuentra a tan solo 10 minutos de Puerto Progreso, a 15 minutos de Plaza de Harbour, a 1 hora 20 de Celestún, 1 hora 45 de Chichen Itza y 2 horas 45 de Playa del Carmen y Tulu. Ahora vayamos a los detalles. La zona residencial contará con un acceso controlado 24-7, barda perimetral, malla electrificada, servicios de luz y agua potable a pie de lote. Además, está dividida en 10 exclusivas multiprivadas, cada una con salón de usos múltiples totalmente climatizado, con capacidad para 50 personas, cancha de tenis, piscina y parque interno. La zona de servicios tiene como objetivo satisfacer todas las necesidades de los habitantes sin salir del desarrollo, por lo que se contará con zona de hospital, hoteles, colegios desde preescolar hasta preparatoria y una universidad. Además, en una proyección futura se contará con una zona de departamentos de lujo situados dentro del desarrollo. Por otro lado, se cuenta con un régimen de condominios, lo que garantiza su plusvalía y el constante mantenimiento de las áreas comunes para mantenerlas en perfecto estado. Además, por temas ecológicos, cada propietario deberá instalar su propio biodigestor, que por ley se nos solicita para no dañar el manto creado. Sus amenidades ofrecen calidad muy bien, para que todos y cada uno de los integrantes de la familia puedan realizar sus actividades favoritas de forma cómoda y segura, estando dentro del desarrollo. Contará con una casa club que consta de cancha de tenis, piscina y salón de usos múltiples climatizado, para realizar actividades con sus invitados. De igual forma, contará con parques temáticos para cada integrante de la familia, como parques deportivos y gimnasio al aire libre, para aquellos que cuidan de su salud física. Parques de relajación, para que disfruten de la actitud necesaria para leer sus libros favoritos o para practicar meditación. Parques para niños, para que los más pequeñitos de la familia se diviertan al máximo. Y por supuesto, no podían faltar los parques pet friendly, para que los integrantes peluditos de la familia también la pasen bien y se ejerciten. También, contará con una ciclovía que recorre todo el desarrollo, con un total de 6.5 kilómetros. Contará con town center y zona comercial, donde podrán encontrar comercios, bancos y supermercados, para que los habitantes cuenten con todos los servicios básicos a la mano. Y además, un club de playa frente al mar con piscina, camastros, área de juegos acuáticos, par, terraza y camas libaneses, para que disfruten los fines de semana como si fueran vacaciones.